El hospital funcionaba aproximadamente un 30% antes del incendio. Te soy sincero, durante la pandemia nosotros tuvimos que ampliar y trabajar casi el 40% porque así lo dio la necesidad de abrir camas porque la población lo necesitaba. Hoy por hoy el hospital, lo digo sin ningún tipo de temor, hoy el hospital es una consulta externa de especialidad y es un hospital del día. No es un hospital como estamos acostumbrados a verlo, con emergencia, con unidades críticas. Hoy es eso el hospital. Y eso probablemente sea, qué sé yo, el 15% del hospital funcionando. Pero esperemos que en este fin de semana, en los siguientes días, la siguiente semana tengamos todo listo para, en las fechas que yo les comenté inicialmente, volver a funcionar ese 30% que teníamos. ¿Por qué no funcionamos más del 30%? Es la pregunta que hace. Y siempre le he respondido igual. El principal factor y variable para que el hospital no funcione es talento humano. Si al hospital se le inyecta talento humano suficiente, el hospital puede funcionar en un 60% sin ningún problema. 60% de mis estimados, es poco si ustedes quieren, sería hacer funcionar de 528 camas. Estamos haciendo términos cerraditos, por ahí de 300 camas, un poquito más. Eso sería genial para la población. Solo funcionando el 60% de este hospital sería muy bueno para la población. Aquí falta equipamiento todavía para habilitar, por ejemplo, áreas de quemados. En equipamiento sanitario te voy a nombrar. O sea, falta áreas para habilitar equipamiento sanitario. Nosotros no tenemos equipados todos los 13 quirófanos. Podemos hacer funcionar, con lo que tenemos hoy, máximo 4 quirófanos. Y eso buscándonos las maneras de hacerlo trabajar, porque en realidad 3. Entonces, falta equipar, hablando de equipamiento, 10 quirófanos de los 13 que tenemos. Falta equipar el área de quemados, que no tiene su área completa. Falta cierto equipamiento especializado en el área de rehabilitación y fisiatría. Y falta equipamiento, como por ejemplo, resonador. Esto está hecho para tener medicina nuclear. Es decir, también podríamos tener gamografía. Algo que no existe en ningún hospital de salud pública del país. Existe en Solca, en el área privada, pero no en el país. Entonces, eso en cuanto a equipamiento, resonador, área de gamografía, potenciar el laboratorio, equipar quirófano, sala de quemados y idealmente un angiógrafo. Ese es el equipamiento macro que va. Todo eso suma aproximadamente un 25 o 30% de déficit de equipamiento. Pero de lo que tiene el hospital, podemos hacerlo funcionar como se debe, es decir, con talento humano. Es decir, si nosotros contratamos talento humano, con lo que hoy tenemos, podemos hacer funcionar el hospital en un 60% de sección de las áreas que te he mencionado. No voy a poder hacer funcionar todos los quirófanos mientras no tengamos más máquinas de anestesia, electrovisturía, aspirador. Y talento humano. Exactamente.